Muros rodeando estoy Pensé que caerían hoy Mas nunca me has fallado, Dios La espera terminará Sé que has vencido ya Nunca me has fallado, Dios En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Siempre has sido fiel La noche acabará Tu palabra se cumplirá Mi corazón te alabará Cristo mi salvador Cúbreme con tu amor Mi corazón te alabará En ti confiaré Confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Siempre has sido fiel Siempre has sido fiel Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás Sé que lo harás otra vez Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez Sé que tú puedes montarla, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré. En tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré. En tus manos estaré, siempre has sido fiel. En tus manos estaré, siempre has sido fiel. En tus manos estaré, siempre has sido fiel. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Hail, hail Lion of Judah, let the Lion roar Hail, hail Lion of Judah, let the Lion roar Hail, hail Lion of Judah, let the Lion roar Roar, 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 roar Pride of Zion, prophets spoke Arm of Zion, flesh and bone You alone are worthy to open up the scroll Like the lamb you suffered, but the Lion has a rose Hail, hail Lion of Judah, let the Lion roar Hail, hail Lion of Judah, let the Lion roar Hail, hail Lion of Judah, let the Lion roar Hail, hail Lion of Judah, let the Lion roar Let the Lion roar Let the Lion roar Let the Lion roar Prepare the way of the Lord Oh valley, be raised up on mountain, be made Lord Oh valley, be raised up on mountain, be made Lord Oh valley, be raised up on mountain, be made Lord Oh valley, be raised up on mountain, be made Lord Oh valley, be raised up on mountain, be made Lord ¡Hail, hail, Lion, oh, Judah! 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 ¡Dime, Lord! ¡Hail, hail, Lion, oh, Judah! 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 ¡Hail, 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 Lion, oh, Judah! ¡Gracias! 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 Muchísimas van a You. Hay que ser más. Muchísimas. Hay que ser más. Hablando de nada. Nada más van a You. Dios. Señor, ¿qué es la gracia? Señor, ¿qué te quiere decir? Señor, Señor. Tú turned grafes en tu guardia. Tú turned bones en tu worries. ¡Gracias! 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 ¡Somebody give a praise in this heart! I don't think we're finished yet, come on I think he's turning some things over tonight You turn my morning into dancing, come on You turn morning into dancing, yeah You give beauty for I'm shaming Shame, Mrs. Lord You turn shame into falling, you're the only one who's there Come on, he's turning my grace You turn grace into falling, yeah You turn ghost into falling, you're raised to the sea You turn season to hiding, you're the only one who's there You turn my grave into a garden You turn grave into falling, you're the only one who's there You turn ghost into falling, you're making ways to my feet You turn sweet into falling, you're the only one who's there You're the only one who's there You're the only one who can You're the only one who's there ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 y 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 milagros pueden suceder suceder tu espíritu está aquí es evidente tu mover tu espíritu está aquí milagros pueden suceder es evidente tú mover tu espíritu está está aquí es evidente tu mover tu espíritu está Gracias por ver el video 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 One, two, three, four I can't even count them all Every day there's a miracle One, two, three, four I can't even count them all Last time, right? One, two, three, four I can't even count them all I can't even count them all I can't even count them all Muros rodeando estoy Pensé que caería no Mas nunca me has fallado Dios La espera terminará Sé que has vencido ya Nunca me has fallado Nunca me has fallado En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré En tus manos estaré Siempre has sido fiel La noticia acabará Tu palabra se cumplirá Me corazón te alabará Tu palabra se cumplirá Cristo mi salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. ¡Gracias! ¡Gracias! En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel.